Surgieron problemas de mi economía, por un corto tiempo desaparecí Y aquellas palabras que he tanto decí, ahora me doy cuenta que no era así ¿Dónde están esos amigos que me decían? Que en las buenas y en las malas conmigo estarían ¿Qué cosa hay en la vida? Toda la mentira ¿Por qué de mí se alejaron cuando yo caía? Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida Producto de todo lo que yo tenía Pero en realidad nunca fueron mías Escuchen señores, esta triste historia, que por esta media hoy las canto yo No es algo ficticio, es un realismo, tal de muy serio que me sucedió Los amigos y mujeres que me divertían Todo me lo celebraba cuando yo tenía Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida Y solo me quedó uno por toda la vida ¡Claro! Perdona, volví a molestarte otra vez Y es que estoy enamorado de ti y no lo quieres entender Perdona, volví a molestarte otra vez Y es que estoy enamorado de ti y no lo quieres entender Maldita sea la primera vez que hice el amor contigo Ahí fue que yo me agarré y por tu culpa me estoy perdido Estoy más perdido en tu camino, mío Más perdido en tu culpa si me llega Estoy más loco jugando de aves Y por tu culpa me estoy perdido Más perdido en tu culpa me Más perdido en tu culpa me Más perdido en tu culpa me Y al mirar mi número en la pantalla Tú no quisiste hablar Maldita sea la primera vez que hice esa vaina contigo Ahí fue que yo me agarré y por tu culpa estoy perdido Estoy más perdido en tu culpa me Y más perdido en tu culpa me Estoy más loco que un ruedo de aves Y por tu culpa estoy perdido No camines de espalda hacia el futuro Porque lo más seguro es que te puedes dar Un golpe de amor en la cabeza Que da mucha tristeza y no te podrá parar No sigas abusando de la suerte Porque es que mucha gente y más de poder ver No sigas por el dolor respirando Porque al final de cuentas tú te puedes caer Y sigue, sigue, sigue caminando Sigue, sigue, sigue repalando Que el golpe avisa Sigue, sigue, sigue con la pared Haz lo que te diga que camina Sigue, sigue, sigue caminando Que el golpe avisa Haces y deshaces ver a nada Todo en la vida pasa Algún día tú lo sabrás Lo que te ofrece no es toda abundancia Con orgullo rechaza Lo que te faltará No es que quiero que pase nada malo Tu cuerpo es un atracoa Cualquier puede saltar Pero la estrella que más ve brillando Con el pasar del tiempo algún día se ha de apagar Y sigue, 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 sigue caminando Sigue con tu loca cabecita Sigue, sigue, sigue repalando Que el golpe avisa Sigue, sigue, sigue Que el golpe avisa Haz lo que te diga que camina Sigue, sigue, sigue caminando Que el golpe avisa Sigue, sigue caminando No camines de espalda hacia el futuro Porque lo más seguro Es que te puedes dar Un golpe de amor en la cabeza Que da mucha tristeza Y no te pueda parar No sigas abusando de la suerte Porque es que hay mucha gente Y mal te pueden ver No sigas por el lado resuelto Porque al final te cuenta Tu te puedes caer Y sigue, 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 sigue caminando Sigue con tu loca cabecita Sigue, 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 sigue repalando Que el golpe avisa Sigue, sigue, sigue con tu loca cabecita Sigue, sigue, sigue repalando Que el golpe avisa Y sigue, sigue, sigue repalando Y sigue, sigue, sigue caminando Sigue con tu loca cabecita Sigue, sigue, sigue repalando Sigue, sigue repalando Sigue, sigue, sigue caminando y el golpe avisa Soy Amara y la Negra, los chicos me caen atrás No sé si será mi pelo o mi forma de bailar La noticia es algo absoluto, hechos que nos afectan directamente y otros que retumban en el mundo entero La noticia es algo que nos complementa, porque mientras más sabemos, más somos El aire Martínez en la emisión estelar de Noticias Telemicro a las 10.55 de la noche El país vibra con el poder del grupo Telemicro y sus emisoras Con la señal más clara y un alcance perfecto Cubrimos de música e información todo el territorio nacional